Amigas, compañeras, para mí fue un gran placer esta conversación con Jorge. Nunca lo encontré, no soy un entrevistador profesional, pero se pregunta que no estaban combinadas, yo venía cansado de un lugar, Jorge también. De modo que el libro es un libro que está trazado bajo el peso de una fuerte espontaneidad que se hunde en los capítulos sobre los que siempre estamos reflexionando de nuestra vida. Nuestra vida parece lo más conocido y cercano a nosotros mismos, sin embargo es lo más secreto y recóndito que tenemos, nuestra vida. Y Jorge responde todas las preguntas con la fiel observancia de quien se entrega a un diálogo que también es una indagación sobre lo que él no sabe de su vida. Muchas veces ayudan formas cruciales de introspección y también en la política, también en la política, yo diría sobre todo también en este mundo político donde vemos que la vida política ha levantado como un tabique que conservó durante siglos. Porque por un lado a ningún político se le inhibió de participar de las formas más profundas o más espontáneas de la lengua popular, del baile, de la reunión de compañerismo donde predomina el chiste en todos los tonos posibles, donde predomina la jugosidad. Nunca la vida política dejó de temer ese subtema, ese río subterráneo interno de la picaresca. Pero hoy se ha levantado un tabique porque ese tabique siempre existió. Podemos pensar en los grandes políticos argentinos, en cualquiera de los que pensemos, hubo un Lugones, un Perón, un Lizando de la Torre, un Palacios. Todos participaron de formas picarescas, todos fueron chistosos. De Perón hay una recopilación de chistes picarescos en gran medida inspirados en el Martín Fierro y nunca dejó de ser grave. Pero ahora da la impresión de que la gravedad ha desaparecido, que solo queda una pobre picaresca con ese tabique resquebrajado permanentemente, un poco por obra de los grandes medios de comunicación, que han logrado convencer a muchos, a muchos de nosotros también, de que si no nos parecemos a ellos, si no hay en el núcleo anímico del político una disposición de bailar una cumbia ya mismo, cuando tiene que hablar de los fondos buitres o tiene que hablar de los problemas de la naturaleza en relación a cómo la sociedad genera hipótesis de explotación y de autosustentamiento, nos parecería extraño a todos nosotros que un político se ponga a responder en serio cuando tiene que buscar en su imaginación de bailador o en su imaginación bailante los pasos juveniles que se olvidó. Pero hay algunos políticos que no olvidaron esos pasos juveniles. Aplausos Yo no pienso en la imagen, no lo tomo con animaduración especial, ni porque sea de otra fuerza política, de otra tradición política. Es porque no es de ninguna, ni posee tradición política. Es del ser, el núcleo anímico del ser. ¿Cuál es? Entonces, ¿qué es lo que efectivamente piensa? Lo que piensa adquiere a veces dimensiones tremendas, porque no es que no piensa, ahí están pensamientos que se sumergen en napas profundísimas de la vida popular. Pero es una vida popular previamente tamizada por lo que años y años de trabajo sistemático de los grandes medios de comunicación, de la globalización, yo llamaría globalización a eso. La han aplanado totalmente, la han rebajado a situaciones donde prácticamente el modo de vida político, que es el modo de vida muchas veces grave, muchas veces trágico, muchísimas veces alegre, pero combinado con todas estas dimensiones que digo, con una fuerte carga militante, con el orgullo de una identidad que no es una identidad fija, el orgullo de una identidad es saberse revisar cada vez que la historia de Abuelco es impresionante, que no previmos. Nuestra identidad es cuanto más severa en relación a cuanto menos la prevemos. Bueno, comparemos este tipo de políticos que mencioné, que baila una cumbia como el primer impulso ante una pregunta política. Ahí se cayeron todos los tabiques. Y buena parte de la sociedad es interpelada por estos políticos en términos de voz. Muchas fuerzas políticas lo hacen, muchas fuerzas más legítimamente populares. Estamos con vos, vos sos, yo, yo soy vos. Bueno, eso también es una pérdida de un tabique que siempre existió en todos los planos de la sociabilidad y de la existencia. La existencia popular, la existencia erudita, la existencia del político que se suicida. Hay muchos políticos que se suicidaron por no ver cumplir sus deseos, sus ambiciones, o por tener problemas que no son fáciles de desentrañar, como bien lo sabemos por circunstancias actuales que no voy a mencionar. Entonces ese vos es también una forma de rebajar de inmediato un conjunto de mediaciones que existen en la población. Una población tiene mediaciones, hay diferencias. O sea, si se pide igualdad, porque sabemos que hay diferencias, y esas diferencias suponen mediaciones con distinciones regionales, distinciones de vida, de grupales, de clase social, que no han desaparecido, pero atravesadas permanentemente por gustos, por forma de consumo cultural. Bueno, si solo existiera el consumo cultural, si solo existiera voz, evidentemente todos los momentos donde existen las mediaciones necesarias para hablar de política, todo político sabe que es difícil dirigirse a otro, y que el otro es muy difícil, el otro somos nosotros, hechos difíciles. Entonces, el modo de hacer política, cuando se dice de inmediato vos, es llevarnos a una inmediatez brutal, donde desaparece la noción de país, la noción de nación, la noción de intereses colectivos, la noción de intereses individuales, la noción misma de patria, aunque todo eso permanezca en una superficie totalmente indiferente. Bueno, quiero decir, Jorge Tallana es lo contrario a un político como esos. Por eso me venía a hacer este libro de entrevistas, donde me sorprendió un Jorge activo, donde preguntas vías un poco irresponsables, les aseguro que es un libro no preparado, no pautado, es un libro hecho por dos personas que venían cansadas de un lugar, algunas se hicieron en la biblioteca, otras en la casa de Jorge, Jorge más cansado que yo, aunque el que cayó después fui yo. Pero no fue por hacer esto. Jorge reúne sapiencia efectiva, la sapiencia del político, del político práctico y del político vinculado a la historia. No rompió su relación con la historia. Hoy, para muchos, hacer política es romper la relación con la historia. Eso es gravísimo por una nación. Si la mayoría de los políticos, creo que se puede hacer un cómputo, más que lo que hacen los diarios, la mayoría de los políticos que están hoy a disposición del voto popular, en una situación más destacada, han roto su relación con la historia nacional. Han roto su... Salvo los políticos vinculados al partido del gobierno, con los matices que hay, hay una discusión histórica que no muchas veces se hace de la manera que uno quisiera, pero está. Y en otros partidos están algunos radicales, la tienen, por qué no decirlo. Pero en realidad es un partido donde podemos ejemplificar con algo que ocurrió de proporciones desmesuradas para una nación. Un partido de regambio popular que luchó con las armas en la mano a principios del siglo XX, que lo tuvo Yrigoyen, Alén, y por qué no decirlo Alfonsín, rompió sus raíces históricas, deliberadamente, como si hiciera un congreso para decir, ¿cuál es el tema de este congreso? Vamos a romper nuestras raíces históricas. Ese es el tema del congreso. Y lo hicieron, y lo hicieron en Gualeguaychú, una ciudad con ese nombre, con ese nombre que hunde también su raíz en la memoria nacional, en la memoria criolla, en la memoria indigenista argentina. Por eso, Jorge también es un tipo de político que revisa la historia, que le gusta citar casos de la historia sin abusar de ellos, y que los rosa de una forma dócil, leve, que los acaricia los temas de la historia, pero es para decir, nada de lo que hacemos con las reflexiones nuevas que exige el presente. Un satélite exige una reflexión nueva. La importación de un reactor a Australia exige una reflexión nueva. La relación de Malvinas con la Antártida en poco tiempo más, y la relación misma de Malvinas hoy con la nueva situación que se vive en la Malvinas, es decir, que reflexiones nuevas. Un político como Jorge está preparado para las reflexiones nuevas, y no romper su lazo con la historia, a diferencia del que dice, ¿para qué voy a hablar de la historia? Si todo es una especie de presente amorjo, adesértico, indiferenciado, tenemos ahí un político como Macri, también lo voy a decir, porque es un ejemplo de un éxito que nos tenemos que hacer cargo en cuanto a una reflexión más profunda, porque no sabemos bien por qué ha tenido éxito en una población que no ha sido golpeada, al contrario, ha sido atendida en reclamos muy profundos que se arrastraban a lo largo de décadas, y que sin embargo, por lo menos en la capital federal, también ha roto sus vínculos con lo que significa el ejercicio de la política, entendido como romper o atravesar esa viga de madera. Y este político cuando le preguntan, ¿y qué queremos? ¿Qué buscamos? Y buscamos lo que sea mejor para todos nosotros. Bueno, evidentemente sería casi imposible estar en desacuerdo con una definición de ese tenor, pero es porque es difícil estar en desacuerdo con una definición vacía. Entonces, frente a los políticos del vacío, que tienen éxito, tenemos que preguntarnos qué núcleo anímico tienen, de qué lugar, de qué nichos de la globalización, de los medios de comunicación han salido, de qué programas, y son los más vistos, sin duda, han salido, de qué modo quisieron ejercer una mimesis fuerte con ese tipo de estilo que brinda núcleos de la personalidad que son absolutamente novedosos en el mundo. En un mundo que tiene guerras, las guerras significan núcleos de personalidad muy fuertes, se pelea por cosas que pueden ser injustas para ambos contendientes, pero cuando hay una pelea de verdad, con armas de verdad, evidentemente hay identidades fuertes. En el caso de la Argentina, que no es un país que está en guerra, pero tiene una fuerte lucha por el poder político, es una fuerte lucha interrelacionada hoy a cuestiones mundiales, como demuestran estos días que corren de una manera muy firme y estricta. ¿Qué político precisa el país? ¿Qué tipo de político? ¿Qué núcleo anímico tiene que animar ese político? Que, como acá lo indica Jorge, ve pasar la historia nacional a la luz de su propia vida, de adolescente que entra a la política de la mano de su padre, y al revés, ve la historia política argentina a la luz de su biografía y su biografía a la luz de la historia argentina. No, como decía Mario recién, no ha roto su trayectoria, no quiere decir que no la haya revisado, tener una trayectoria quiere decir pensar siempre en ella, en los desvíos que puedo hacer, porque una trayectoria no es tener una línea resquebrajada que a veces efectivamente se lleve contra nosotros y no la sabemos adecuar en nuestro pensamiento también cambiante. Veo a Jorge Tallana como un tipo de político que resguarda un horizonte de esperanza en la Argentina. No es el único que está aquí en la sala, pero este es el libro de Jorge, esta es la lucha que está haciendo Jorge, ni más ni menos que por la presidencia de la República. Suena emocionante que una persona de la que podamos hablar así, con absolutas garantías de que estamos frente a un político que no es tradicional por recordar aquellos tabiques de los que hablé, por hablar en el sentido grave cuando se precisa de la gravedad, por hablar con la picareca y el sentido de lo chispeante cuando también se precisa salir al paso con el fino estilete del ironista. Jorge es un fino ironista. No hubiera podido ser canciller. Para ser canciller hay que conocer Mapa Mundi, pero hay que tener una ironía refinadísima. Jorge fue nuestro canciller de ironía más refinada que se tenga memoria en los últimos años en la cancillería argentina y por muchos años. Entonces, en ese sentido me parece que lo que vamos a votar estamos votando también un núcleo anímico de la política, un modo de hacer política, un modo de restituirle su ser y sacarla de la vaciedad, no de los vacíos interesantes de lo que pudieron hablar ciertos filósofos, sino del vacío desértico donde por más que amemos la música popular y efectivamente esto es así, solo encontramos una cumbia y para colmo mal bailar, mal bailar. Entonces, este libro se hizo en nombre de estos pensamientos, así lo imaginé yo y cada respuesta de Jorge trazaba el hilo de una vida donde su conducta, su conducta en la cárcel, donde su vida pendía de un hilo y su conducta como canciller, donde pende de un hilo todo, es la vida de alguien que tiene efectivamente ese hilo refinadísimo, conduciendo sus acciones y al mismo tiempo la enorme fuerza constructiva de tener una personalidad, no una personality, una personalidad política que mantiene toda la fuerza necesaria para aspirar a el enorme cargo, el generoso cargo, el importantísimo y digno cargo al que aspira. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!